Ayer miércoles, y por único día de este año, arrancó la exposición y venta de los más de 1.500 títulos y casi 6.000 ejemplares de Librobús, mismo que se ubicó en la Plaza Álvaro Obregón, proporcionando la cultura sobre ruedas a los cajemenses. Día que también aprovechó el alcalde Faustino Félix Chávez para admirar, adquirir y regalar algunos ejemplares, quien en compañía del secretario del Ayuntamiento Armando Alcalá Alcaraz, visitó Librobús de Educal, donde reconoció la gran variedad en obras a precios accesibles. Por su parte, Cristian Orantes, encargado de la unidad, informó que Librobús es una iniciativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que recorre el país durante el año, donde ofrece lectura infantil, literatura general, clásica de arte, superación personal, videos y audiolibros. Manejamos 25 editoriales, traemos de fondos de cultura, océano, planeta, un poquito las más vendidas y las más económicas. Son costos accesibles. Son costos accesibles, varía el precio, infantiles desde 10 pesos en adelante. ¿Cuántos ejemplares tiene cada Librobús? Los Librobús tienen una capacidad de 5.000 a 6.000 ejemplares, con 1.000, 2.000 títulos. Reconoció que en Sonora el Librobús ha tenido muy buena aceptación, a tal grado que destaca el interés de los sonorenses por la lectura. De esta manera, los habitantes del municipio tuvieron acceso a adquirir material bibliográfico y otros productos culturales a bajo costo, además de que se motivó el interés de las nuevas generaciones por el hábito de la lectura. Con imágenes y edición de Iván Lara, para las noticias informó Fernando Navarro.